Nacional ya está trabajando en el periodo de pases que recién abrirá el 17 de julio porque sabe que se le escapó la apertura y es consciente que hay tres futbolistas que habitualmente son titulares que se pueden ir a mitad de año. Hinchas tricolores. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal suscríbete para estar siempre al día de las novedades del club nacional. El presidente José Fuentes fue claro, con Roche tenemos una obligación moral porque a final de año tomamos una decisión desagradable y accedió a quedarse. Ahora, mientras las ofertas sean razonables y mantengan los niveles de fin de año, no le haremos daño para que se vaya. Gremio volvió a interesarse por el guardameta. En las últimas horas volvió a interesarse Gremio de Porto Alegre por el arquero titular de Nacional, Sergio Roche. No es algo nuevo, ya que el equipo gaucho está en la órbita del equipo brasileño desde el 2022, antes de que jugara el Mundial con la selección uruguaya. En el último periodo de pases, Gremio no llegó a ofertar por el guardameta, pero ahora pretende dar un paso más, ya que el conjunto donde es capitán Luis Suárez busca comprarlo y ganar en calidad para jugar el segundo tramo del Brasileirao. El interés de Gremio es real e incluso ya han existido los primeros intercambios a nivel económico entre el club gaucho y un intermediario que lo acercó al club. Alexis Papazán y Gustavo Silva son los representantes del futbolista. Lo de Gremio es por ahora tan solo una chance, de varias que se suponen que va a tener Roche a mitad de año. Aunque no hay certeza, se especula con que podrían llegar ofertas del fútbol mexicano, ya que en el pasado han existido sondeos desde ese mercado en un mercado que es fuerte desde lo económico e interesante desde lo deportivo. También habrá que esperar por el mercado de Europa, aunque no es fácil la llegada al viejo continente para un arquero de 30 años. Roche tiene contrato con Nacional hasta diciembre de 2023. Entonces, fanáticos, qué piensan al respecto. Deja tu opinión abajo.